todos ok no sé que hay uno solo ahí y sea mi gente para adentro lo habijo en el nombre de jesús en esta mujer y familiares nombre de jesús mi señor y se van todos enseguida se van todos enseguida no ven nada todos ok todos rápido ahí en nombre de jesús ya jesús pagó por esta mujer pago el precio de la libertad el precio de sangre creo que ni uno solo no que ni uno solo yo no se oiga nada se fueron todos ya se están yendo totalmente es un macho pierde todo todo para siempre ok se fueron todos ya no si o no significa que si no ok bien tu turno que tu turno que recoge todo esta hija de dios recoge todo en el nombre de jesús y te marcho para siempre para siempre esta mujer en el nombre de jesús nunca más vuelves a esta mujer en el nombre de jesús fuera de ahí para siempre te llevas todo fuera de ahí te llevas todo en el nombre de jesús fuera de ahí para siempre para siempre en el nombre de jesús fuera de ahí estamos al calibre ya jesús pagó por el precio por esta mujer a precio de sangre esta mujer a culpable jesús pagó por ella la libertad no hay más la libertad fue a precio de sangre como el que da libre ahora fuera del nombre de jesús para siempre fuera se acabó se acabó toda la sangre de jesús de jesús el valor un valor incalculable pago el precio de esta hija de la libertad la libertad pagó mi suceso de nazaret la cruz porque queda libre para siempre en el nombre de jesús solo jesús de nazaret pago un precio incalculable esta mujer no sufre más en absoluto porque Jesús sufrió por ella pago esta mujer ha sido perdonada ha sido redimida santificada esta mujer es nueva porque la nueva criatura es esta mujer es nueva criatura es hija de Dios sea libre para siempre deseo en el nombre de Jesús por mis enfermedades fuera para siempre nunca me voy a vestir de Dios en su casa nada en el nombre de Jesús fuera de aparición arrancó de raíz de ahí arrancó de raíz de ahí en el nombre de Jesús sobre la sangre de Jesús suficiente perdón de pecados rompida toda la maldición el pecado todo fue rompido de esta hija de Dios que era la razón rompida a sus demonios no tenía por qué ni estar ahora no tenía ningún derecho legal ni permiso legal de estar ahí para siempre en el nombre de Jesús Cristo por ahí eres libre totalmente libre en el nombre de Jesús eres libre y sana libre y sana en el nombre de Jesús mi señora fuera de ahí fuera de ahí eres libre en el nombre de Jesús eres totalmente libre fuera de ahí rápido 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 en el nombre de Jesús te estás yendo te estás yendo te estás siguiendo ok rápido rápido en el nombre de Jesús rápido para siempre nunca vuelvas a entrar a esta mujer ni a su casa ni a nada en el nombre de Jesús Cristo no fue perdonada ya fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús Cristo totalmente 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 libre ahora en el nombre de Jesús libre libre ahora nueva criatura es ¿quién eres tú? ¿otro demonio? te estás yendo te estás yendo ¿quién eres tú? te estás yendo